¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eh! ¡Manos en alto, en alto, en alto! ¡Hola! ¡En alto! Arrancamos así. No sé por qué disparamos la intro, pero igual no importa. En el bajo el amigo Nanito. Lo tenemos al amigo Quique en los teclados. Licenciado Quique en los teclados. Lo tenemos a Leito en los timbales. Lo tenemos a Boti en el octopad. Boti Santurrona. Haciendo un par de clásicos. Santurrona. Ahora sí. La cabeza de la lengua española. Permiso. ¿Cómo andas Pablo? Todo tranquilo. Dale, 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 llanturrona. ¡Oh! ¡Moveme ya comas! ¡Ahí va! ¡Moveme ya burrona! ¡Ah! Dale, 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 llanturrona. ¡Oh! ¡Moveme ya comas! ¡Ven ahí! ¡Moveme ya burrona! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Moveme ya burra! Esa burra, esa burra, esa burra. ¡No! 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 Y ponete a bailar hoy, me escapé de mi señora, manos arriba a los que quieran, jodas como yo, que me escapé de mi señora, manos arriba a los que quieran, jodas como yo. Una sola preguntita quiero hacer, una sola, a donde están los fiesteros y las fiesteras a tarde, acá estamos, en la casa también, para todas las provincias. Aguante el interior. Hoy me escapé de mi señora, manos arriba los que quieran, jodas como yo Que me escapé de mi señora, manos arriba los que quieran, jodas como yo Que me escapé de mi señora, manos arriba los que quieran, jodas como yo Que me escapé de mi señora Manos arriba, los que quieran Jodas como yo ¿Qué tal saben? Hoy me dejas, me te llenas Y yo que te quise a vos ¿A vos? La retaccionera Vos también Tú, tú, yo Me gusta Hoy me dejas, pides perdón Pero ya muy tarde Hoy, vamos Pero ya muy tarde Tú, tú, yo Alta traidora Me di cuenta que no sabes llamar Por tu culpa Por tu culpa no tengo de volverme a enamorar nunca más Me voy a bailar Me voy a bailar Me voy a bailar Y te voy a olvidar a vos Me voy a bailar Me voy a bailar Me voy a bailar Manos arriba Voy a chorrar, voy a chorrar Te fíjate conmigo Y con él Voy a chorrar, voy a chorrar Y con los pibes Esta tarde Los solteros Las solteras Los piesteros Los que les gusta la joda y la fiesta Me charlas de una mañana Yo rap Te fíjate conmigo Te fíjate conmigo Y con él Vos sos yo Ramos ya Y con los pibes Te vamos a caer Yo te dije What's up, boss? Si es que no te cabe una Yo loco que tienes Ya es tan burra Yo te voy a mantener Yo te dije What's up, boss? Si es que no te cabe una De pensarme Porque canto cumbia Yo soy Luis Miguel Si te pensás que yo soy Luis Miguel Estás equivocada A vos te lo digo Traidora Perra gobernada Dominada Palmas en alto Palmas en alto Palmas en alto Que guachón ¿Estás sonando? Vamos que tenemos que ser Teteche Quintia El guachón ¿O qué? Ves Dijo guachón Que está aquí Yo le dije Ando chancoteando Me dijo Pagame una cerveza Y me carpentió la billetera Me pidió un fronco con coca Y también una hamburguesa Siempre yo que tengo plata Y me dijo Vamos a todos Vamos a todos Yo te dije Guachón Si es que no te cabe una Solo porque tienes Ya es tan burra Yo te voy a mantener Yo te dije Guachón Si es que no te cabe una Y te pensás que por qué Te pensás que yo soy Luis Miguel Si nos organizamos Jodemos Si nos organizamos Jodemos Jodimos todos Quiero que vuelva la cumbia, sí Jodimos todos Bailando, bailando, bailando Jodimos Si nos organizamos, jodimos todos Jodimos todos, sí Si nos organizamos Si nos organizamos, vos sabés lo que pasa Si nos organizamos, jodimos todos Si nos organizamos Para la gente de Villa Corina Dejaré mi casa por ti Dejaré mi barrio y me iré ¿A dónde? Lejos de aquí ¿Cómo estamos donato? Espectacular, ¿no? Yo ya le llorando en jardín Y con tus recuerdos partiré, partiré Lejos de aquí, lejos de aquí De ti a ti diré Pensando en tu sonrisa De noche la sesenta Y las estrellas me acompañarán Serás como una luz Que al nombre de mi camino Me voy pero te juro Que mañana volveré Las manitos en alto el país, sí Uruguay también Y al partir un beso y una flor Y un te quiero Y un adiós Y es mi quiero equipaje Para tan largo viaje Las venas que salen Vamos todos, vamos todos, vamos todos Más allá del mar Habrá un lugar Y donde el sol Que a la mañana brille más Vamos Porque ahora mire el signo Las piedras en el camino Porque no sé si te herido Esta la saben Continuamos, dicen Yo no sé lo que me pasa Cuando estoy con vos Menos quizás tu sonrisa Me desarma tu mirada Y de mí no queda nada Me derrito Me derrito Como un hielo Y al sol Vamos todos, todos Cuando vamos a algún lado Nos alijo yo Porque lo único que quiero Es ir contigo Bailando en tu casa Vivo dando vueltas A tu alrededor Como un perro abandonado Que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero Y no tengo alma de robón Y es que alejo en tu carta Que me gusta Que me gusta y se llevo mi corazón Oh, ya no soy tu prisionero Y no tengo alma de robón Y es que hay algo en tu carita Que me gusta En mi boca y se llevo Todos los días Viviendo en esa quira Tomando por Para sentirme bien Las alegrías Que alguna vez hubiste Se fueron por el caño Y nadie, 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 nadie Que te avivo Tan solo esa Me huila la cabeza Me muestra la Y te cura Donato, Walter, Pablo Por ese humo Y sin maldito Adrián Transforma la esperanza Para Reynaldo, Karina, Alan, Arielito, Pablo Por eso yo Te quiero dar Fabrito Castillo Mi mano ese, che Algo Te iba a cantar Vamos, vamos, vamos Y de fe Para mis amigos El plantel del rojo Que mañana juegamos contra Belgrano, che Por eso yo Te quiero dar Algo De corazón Mañana Belgrano Y de vos La fe Vamos al rojo Vamos a Villanera Y hasta que el mundo Ya habrán dos ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Cuando no tengas donde ir Cuando te sangre la nariz Cuando te duela La cabeza Y se termina esa Cuando las alas Y de estos aviones Se derritan Sin razón Y el aire De la soledad Que ya ha matado A la ciudad Yo romperé Tus votos Yo quemaré No se escucha nada, che Che, no se escucha nada, eh Ahí me gusta, ahí me gusta, ahí me gusta Yo romperé Tus votos Yo quemaré Tus cartas Para no verte más Para no verte más Para no verte más No sabes cuántas cosas Tengo que hacer Para olvidarme de ti Tu amor me persigue No te quiera que yo voy Vamos Por más que yo trato Por más que yo intento Un lucro de escaparme Siento tantas cosas Y es que mi cama Vuela Y a tu perfume de miel Y a ti Oice Cierro Vos que estás ahí, vos que estás ahí, vamos Oice Y a tu perfume Para mis amigos Dix y Vista Kessel San Bernardo ¿Hay aplausos para la banda, che? Se armó, se armó, se armó, se armó, se armó Me dejó en la calle Y se por Torre Cachiva Y a vos te digo A vos te digo Manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba Yo no me quiero enamorar Me pudrí del noviajo No me quiero castrar Me pudrí del noviajo También de tu mamá Me pudrí del noviajo Quiero carabañar Todo el cine Yo no me quiero enamorar Me pudrí del noviajo Un saludo a la rubia sol Me dicen Saludo a mi viejo, a mi abuela A por honora A la familia de los músicos, de los chicos Nos vamos para la costa esta noche, Buenos Aires Aguante el interior Aguante las provincias, che La Patagonia Santa Cucuy Formosa Misiones Corrientes Entre Ríos La Pampa Rosario Querido Santa Fe Córdoba Ushuaia Chubut Bariloche Tierra del Fuego Dizzi de Vizagés Juan Priviles de Santo Leonardo Manuel Los Colos Para todos mis amigos, che Para todos, para todos, gracias Calama de Vizagán los Paz Para Matías Blanco Ayer, gracias A Mati A mis amigos también del Norte Claudio Vaz Para Cami Para Cami De Pinamar Hace dos semanas Que me separe Moise No tengo ni un pecho Y la chica que amaba Se fue No fue capaz De tirarme Ni un colchón Ahí va Me dijo en la calle Lleva a Torre Cachivas Y a vos te digo Gracias a las chicas Que vinieron, che Dice Yo no me quiero enamorar Me pudre del Nogado No me quiero casar Me pudre del Nogado También de tu mamá Me pudre del Nogado Quiero carabañar Todo el pinte Yo no me quiero enamorar Yo no me quiero enamorar Cauchita 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 Cauchesca Caucha Esta noche Me encanta la nota La tacita Buena Tierra Vivo Explota Y explota Y explota Y explota Che, Boti, tú estás, tú estás, cuando quieras. Quiero quilombo, quiero quilombo, quiero quilombo, quiero quilombo, quiero quilombo, quiero quilombo. Todo el año es carnaval en pasiones. Todo el año es carnaval en pasiones. Todo el año es carnaval en Argentina. Tenemos los mejores carnavales. Santiago y Manzana. Ya llega la compañía más conocida del mundo entero. Recodiendo los barrios con la alegría de los jugueros. Llega con este ritmo, ritmo de cumbia muy popular. Y de hace muchos años lo bautizamos. El que no levanta la mano es una antifiesta, che. Se viene el tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta. Se viene el tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta. Se viene el tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta. Se viene el tuta tuta. Vamos a bailar, che, vamos a bailar, che, vamos a bailar. Si tu novia se pasó, tomate. Si tu hijo se quebró, tomate todo. Si ya está medio tonado, no podés sentar. Y agarrate algún amigo que yo recién amuchado. Si el pano ya me toco, tomate lo que haya en la barra y en la heladera. Si ya está medio tonado, no podés sentar. Y agarrate, y agarrate, y agarrate, y agarrate. Agarrate que se viene esto, mirá, escuchá. Agarrate que se viene esto. Se viene con todo. 2016, reyproducciones ERTV. Palmas en alto. Palmas en alto. Palmas en alto. Palmas en alto, que igual chores. Está sonando secuencias mini boty. Disco rígido. La sala de una llamándose. El cura habla por la... Y me dijiste pa' llamar a buscar. Y yo te dije... Y yo te dije... Yo te pido... Llenalo, llenalo de espuma, llenalo de espuma. Vos solo tenés. ¿Cómo dices? Indemutible para ganar. Me dijeron que no hay nada igual. Vos solo tenés. Wow, 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 wow. Pásame. Más lindo. Se vino la pachanga. La F. No pares nunca más. Los chicos. Somos T.T. Sí. Somos T.T. Los fiesteros son T.T. Los fiesteros T.T. en Argentina. Sí. Tomo. Para no enamorarme. ¿Qué cosa? Me enamoro. Nunca, nunca, nunca. Tomo. Para no enamorarme. ¿Qué cosa? Me enamoro. Para no tomar. ¿Quién sos como yo? Cuando venís. Cuando te vas. Cuando te vas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Quién? Eh. Y ahora, eh. ¿Qué vamos a comer? ¿Por qué me miras? ¿Quién te tengo yo? Dejarme salame. Llévatete el jamón. Wow, wow. Vámona, no. Tomo. Para no enamorarme. ¿Quién está? Me enamoro. Para no tomar. Tomo. Uh. Para no enamorarme. Me enamoro. Para no tomar. Continuamos. 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 Momento romántico. Manitos bien arriba las chicas. Manitos bien arriba los muchachos. Los solteros están. Mis amigos. Santiago presente en Tucumán. Tucumán, che. Aguante Tucumán. Y amarte como estiamos los trinados. Hablo. Pensar como te pienso son. Espectacular. Pal. 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 Yo solo quiero darte un beso, un beso, un beso Cantar para calmar Para todas las guachonas de todo el país Te conocí Y descubrí la realidad sentimental del corazón Un saludo para mi amigo Javi, primer tema Con tu sensualidad llena seré emocionos todo mi mundo Y es verdad que más llenas la falta Cuando no estás, chau, 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 chau